ya conoces los servicios dentales que ofrece clínica bucal en clínica bucal diseñamos tu sonrisa y como promoción del mes de febrero sin dolor la resina del mismo color está al 2 por 1 recuerda en febrero sin dolor la resina del mismo color está al 2 por 1 encuéntranos en www.clinicabucal.com y en nuestras sucursales de enrique díaz de león sur 731 en la colonia moderna nuestro teléfono es el 33 38 10 31 68 y también encuéntranos si vives en zapopan en nuestra sucursal alta luz en carretera colotlán 887 plaza alta luz local 4 zapopan jalisco nuestro teléfono es el 33 31 55 83 63 recuerda bucal salud integral a tu alcance hola qué tal bienvenidos a su programa la entrevista transmitiendo desde guadalajara jalisco méxico en tu estación ancor punto fm y conocido en el siguiente podcast como el periodista rafael teo castro y hablaremos de temas interesantes en torno a la parte pues social y hoy tenemos a nuestra invitada marizalet solorzano casillas cómo estás marizalet hola rafa muchas gracias por la invitación hoy con marizalet también viene su mamá quien ha sido su compañera aliada confidente en toda esta trayectoria porque marizalet déjenme decirles que está sacando un libro muy importante que se llama conecta con tu interior y tu inspiración y con tu pasión es esta parte del despertar espiritual y está muy padre porque en esta síntesis que ella maneja en la parte de atrás del libro comenta que vivimos en un mundo con muchas realidades de desconexión y es la pura realidad en estos momentos esta parte donde la pandemia nos ha mostrado que hay mucha pobreza espiritual y de valores donde vemos mucha corrupción injusticia en la sociedad en las familias cada vez pues se resquebrajan más esta parte de la consolidación de las familias que es tan importante y bueno es el mundo pues está colapsando en parte de esto y esa parte de la desconexión entre las personas con su ser interior que es una una parte muy importante invita a que profundicemos en esta parte de conectar con esta inspiración esta pasión conectar con nosotros mismos y invita a la conexión a la espiritualidad pero desde el amor entonces de todo esto nos va a hablar Marisalet y también nos va a hablar un poquito su mamá sobre este tema puesto que ella ha estado viviendo muy de cerca con Marisalet todas estas vivencias porque la ha estado impulsando pues Marisalet ha estado haciendo misiones aquí en lo que es este pues el estado de Jalisco México pero también ha salido fuera del país y esa parte es muy importante pues bienvenida Marisalet bienvenida tu señora como está y bueno te dejo el micrófono gracias Rafa pues miren con muchas ilusiones compartimos este libro que realmente el espíritu pues ahí nos ha inspirado y sobre todo pues por esta pandemia como yo salí a las calles y veía tanta gente con miedo las noticias una parte como muy paralizada en nuestro interior yo sentí como muy fuerte la invitación a que necesitamos conectar con nuestro interior para poder vivir y afrontar todas las dificultades al menos creo que esa ha sido la gran clave que Dios nos ha dado a mi mamá y a mí y sobre todo a nuestra familia al tener esta conexión con la espiritualidad y justamente pues pues esa es la parte que nos motivó me motivó para escribirlo y descubrir sobre todo la invitación muy fuerte es entrar al interior a veces no sabes cómo ni cómo uno puede conectar pero justamente en el libro yo les voy relatando mi proceso mi búsqueda yo realmente puedo decir que qué significa la desconexión si me hubieran conocido en la prepa la universidad estaba profundamente desconectada hasta que tengo el gracias a Dios el encuentro con Dios a través del verbundé que ha sido una comunidad que en ese momento el que haya llegado a nuestra familia fue de verdad un rescate porque estábamos en mucha búsqueda yo creo que eso también influyó buscábamos respuestas buscábamos razones y pues el verbundé influye y para esto pues mis padres Luis Solórzano y Maricela Casillas pues me han acompañado en este proceso a todos verdad a mis hermanos y a mí han sido un pilar profundo que de hecho luego cuando lean el prólogo es de una gran amiga de la familia matrimonio misionero del verbundé Adriana Ochoa que presenta un poco a la familia porque él convivió más con mis papás entonces pues aquí les presento a mi mamá para que ella se presente Maricela Casillas bienvenida señora gracias Rafa muy buenas noches querido público gracias por estar aquí presentes con esta queridísima familia que es la familia verbundé todos los que nos están viendo y donde quiera en el mundo sé que hay mucha gente que que están en mucha búsqueda pues yo lo que único les quiero comentar como mamá Maricela de verdad cuando yo me descubro en esa etapa de tanta soledad de tanto vacío existencial a pesar que tienes una casa grande lo tienes todo tienes casa vestido y sustento tienes una familia un marido que te ama pero no era feliz no era feliz entonces ahí descubro en ese momento una gran búsqueda y todos yo iba a todos los cursos que había en León vivimos en León allá nacieron dos de mis hijos y empecé una gran búsqueda a través de todos los cursos todos los que me llegaban de autoayuda yo ahí estaba Maricela presente ¿por qué? porque yo me identifico mucho contigo quizá tú también hayas vivido este espacio de soledad de existencia donde buscabas la felicidad entonces yo iba donde quiera andaba buscando siempre siempre la felicidad porque yo creo que yo como tú tenemos una esencia en nuestra naturaleza que buscamos la felicidad pero no sabemos dónde está pues yo la busqué siempre fuera en mi familia quería un hijo, una hija, dinero, paseos, viajes, título y resulta que seguía un poco igual de hueca hasta que no me encuentro con esa gran fortaleza que alguien me ubicó y me dijo Maricela no tienes que buscar nada afuera todo ya lo traes dentro y ahí en esa conexión al descubrir yo eso tan fuerte dentro, pero como dentro y esa es la gran misión de este gran libro este libro lleva todo un proceso de autoconocimiento de hecho es un libro de autoconocimiento este vas a... aparentemente hablaba mi hija de la experiencia pero es para confrontar tu realidad y la mía porque les repito este es un libro espiritual, no es religioso ¿cuál es la gran diferencia? la gran diferencia entre religión y espiritualidad es que la religión te marca ciertas nombres, ciertas etiquetas ciertos pues dogmas, como le quieras llamar y la espiritualidad es universal la espiritualidad te lleva a más te lleva a que todo el mundo sea pleno a que todo el mundo descubra que somos uno que todo lo que él le hago, que yo me hago a mí le repercute al otro y repercute a todos entonces me encanta el libro porque yo me identifico mucho con la espiritualidad la espiritualidad que me lleva a toda la búsqueda también de Rafa Rafa que está buscando en la ciudad un bienestar común un bienestar común y de donde nace ese bienestar común justo dentro de tu ser, dentro de mi ser cuando mi ser se encuentra, se equilibra, se da a conocer curiosamente se empieza a repercutir en otras partes y eso fue mi experiencia con Mario o sea yo estoy en un grupo de autoayuda que se llama Lanón que es 100% espiritual, nada de religión o sea que buscamos ahí justamente el que yo viva en plenitud que yo sea yo aquí eso te invita el libro o sea Rafa está aquí con esa búsqueda porque tiene dentro de su ser un gran don, un gran talento de convocar a que la gente sea ella a que la gente sea auténtica a que la gente busque su naturaleza a que la gente sepa que ya tiene dentro de su ser algo tan valioso que no la he encontrado y ahí hizo equipo con Mari y ahorita yo estoy aquí con esa con esa pues conversación dando solamente mi experiencia porque es en espiritualidad experiencia yo sabía mucha teoría pregúntame lo que quieras de la Biblia de psicología pero sabía mucha teoría pero no vivía en plenitud y aquí venimos a través de este libro a vivir en abundancia te da una filosofía tan nueva y tan buena que vas a ver la gran diferencia que hay entre espiritualidad y religión entre riqueza y en abundancia y a mí que me he enseñado esta etapa de viuda de crisis fuertes, muy fuertes no es cualquiera cosa que se te se trascienda a tu marido porque ahora yo lo veo que ya no digo que se murió, trascendió a una mejor vida por eso el miedo a la muerte no existe la muerte para mí existe la vida y de qué depende la vida de este momento si yo ahorita estoy en plena si ahorita yo estoy en el presente si estoy disfrutando este diálogo con mi interior que llegue la muerte porque la muerte es para vivir en el amor y el amor es eterno eso es lo que le va a decir María aquí totalmente en su libro que el Dios que busca ya te habita ya está dentro de ti tu ser es único tu autenticidad es única porque yo siempre les digo a mis compañeras o sea él nunca jamás se va a ir jamás porque es nuestro ADN ay no yo me experimento pues habitada habitada por un ser que lo ignoraba que yo tenía que buscarlo afuera y ya lo encontré dentro muchas gracias fíjate que importante lo que estaba comentando tu mamá conéctate pero es conéctate con esta parte espiritual con una psicología pero una parte también como una psicología oriental hay cuatro temas que se van a estar desarrollando aquí sobre todo por el contexto del libro y uno de ellos es este las dos salas para volar en libertad platícanos un poquito de esto Marisaleta fíjense que me ilusionó mucho esto cuando bueno a Rafael le gusta como soñar mucho y en un momento me planteo oye porque no haces algo de un programa piensa en un título y yo Santa María pues nunca había hecho eso entonces pues ahí le pedí al Espíritu que me iluminara y me sonó mucho lo de las dos salas yo siempre a la gente que acompaño me gusta como que sea como muy integral que es la parte espiritual y la parte psicológica y yo siempre les he dicho que son como las dos salas para volar por eso fue muy profundo cuando entendí ese título porque saben que me conectan mucho justamente con mi papá y con Luis mi hermano que ellos se trascendieron y por eso quise traer este cuadro que no sabemos dónde acomodarlo pero aquí vamos a pasar la imagen aquí en el video y ahí la van a poder observar más de cerquita pero es el cuadro que está aquí al fondo y bueno la idea que transmito ahí son dos colibrís los colibrís me conectan mucho con mi papá y con mi hermano y esta flor que puse aquí en medio el girasol es con una hermana de una misionera muy amiga mía que casi pues realmente somos casi hermanas y ella trascendió justo ahora en esta pandemia entonces a raíz de eso me inspiró dibujar esto y la mariposa que a mí me refleja muchísimo la transformación lo que decía mi mamá que no hay muertos o sea no mueren solo se transforman cambian de forma pero ellos siempre están vivos y presentes y esa es una certeza que de hecho ahorita que estaba preparando el esquema que ya Rafa me dijo cuando traete unas ideas generales estaba yo meditando siempre en un lugar muy especial para mi papá que eran sus jardineras y donde él cultivaba le encanta la naturaleza bueno no le encantaba y bueno sé que está ahí porque cuida sus plantas y justo se me acercan dos colibrís y yo ya sabía que era confirmación de ellos dos para este programa y que ellos están impulsando esto también de Rafa en este gran proyecto entonces ¿por qué son dos alas? porque refleja un poco el colibrí me evoca mucho estas dos alas ¿saben a qué? a libertad que creo que es lo que ahorita es el valor que más me está acompañando en esta etapa que estoy viviendo libertad para volar y para ser libre pues tienes que encontrarte y conocerte a ti mismo entonces por eso lo quise titular así como espiritualidad como bien ya no lo definió mi mamá esa experiencia desde dentro de un dios que te habita y me conecta muchísimo pero con la psicología oriental hay una diferencia que ya en un ratito les cuento de qué se trata pero más que nada de ahí viene esto de volar que es trascender es para recuperar tus sueños para hacerlo realidad que es lo que ahorita yo siento que bueno de alguna forma fíjense que yo ya traía esta esta inspiración pero dios va moviendo como cuerdas humanas y por qué me encuentro a Rafa justamente me preguntan algunos oye pero ¿cómo conociste o qué? y justamente fue a raíz de mi mamá que va con su dentista que es hermano de Rafa entonces dije wow o sea señor él se las arma como sea para que hagas tu sueño realidad por ejemplo yo este sueño lo traía he dado temas en mi comunidad y a veces que me veía y dice ay como que algo de esto me gusta pero jamás pensé que él iba a poder lo del libro ya dos tres personas me lo decían pero ya Rafa lanza la propuesta y yo ya pues en plena pandemia gracias a usted tuve tiempo y me puse a escribir y fue bueno o sea se fue dando la escritura fluía y yo dije no esto no es mío de hecho mi mamá se sabe hasta las páginas de lo que dice en cada li en cada contenido y ahorita me venía algo y dije leyendo de camino venimos de camino acá al centro y yo dije eso yo no lo digo o sea yo sé que es Dios a través de mí que lo dijo es bien padre porque lo que estás comentando sobre todo la percepción de cómo se ve en esta parte espiritual cómo puedes ver la muerte cómo puedes ver a tus seres queridos cambia todo el contexto porque ya los ves en otro sentido y te vas preparando para lo que viene al final todos vamos a donde mismo pero bien preparados de acá y bien preparados de acá del corazón si creo que esa es una parte de la espiritualidad que quise tocar que es esta experiencia de vida que es cuando conoces este Dios dentro de verdad te cambia la forma de ver la vida y de vivirla y bueno en esto de la muerte bueno mi mamá tiene como más experiencias también y cómo la espiritualidad le ha iluminado que todas las experiencias difíciles en la vida si la verdad es que cuando yo empecé a caminar en este despertar espiritual porque fue a raíz de crisis que vivimos un tiempo en el matrimonio y cuando descubrí esta vocación a ser feliz pero desde una conciencia nueva porque hoy descubro y veo mucha gente que no es mala yo ahorita tengo ahorita estoy abriendo un grupo en el saludo del 4 de la filosofía de vida que es Alanon y veo esa conciencia nueva esa despertar en estas personas porque esta información no lo tenían entonces entre más información demos se forma mejor tu conciencia tienes otro conocimiento y ya no te mueres por cualquier cosa ¿por qué? ¿por qué qué pasaba en mí? quería yo resolver todos los problemas con mi pobre mente y mi mente pues estaba enferma estaba enferma estaba inconsciente no tenía claridad de pensamiento y entonces esto que me llevó a vivir esos 12 pasos que son pero una filosofía de vida muy trascendente de puro autoconocimiento que llega el momento que descubres más y más que la única persona que debes de cuidarte es a ti misma así es desde el interior ¿verdad? totalmente desde el interior y por eso Rafa le ha dado también ese don de ver el corazón porque el mal no está afuera está adentro pero también este mismo proceso de respetar espiritual me ha llevado a respetar a cada quien su proceso hay personas porque incluso aquí tenemos esa conciencia que María les va a platicar de ese Dios que tenemos no pues Dios es así y cada quien yo tengo que respetar yo tengo compañeros que son ateos que son testigos de Jehová que son cristianos y sin embargo hay un ambiente de unidad mi padre ¿por qué? porque todos buscamos en el fondo el bienestar común y ahora no nos peleamos por las religiones porque a veces la religión divide entonces la espiritualidad te une te une contigo y con las demás personas y esto es lo que veo que nuestro mundo lo está invitando a que yo me integre Marisela como yo si yo estoy integrada dentro de mi si pienso siento y hago con coherencia lo que hago porque va a haber muchas personas que te van a criticar que te van a afectar que te van a juzgar pero qué padre cuando tú ya sabes que tú estás no en el camino de la búsqueda también pero las comprendes ya no juzgas esa es la gran gracia de saber en este mundo que estamos para no para juzgar sino para comprender y cada quien tiene otro nivel de conciencia y hay que respetarlo porque esa persona que te está haciendo a ti aparentemente sufrir es porque esa persona no tiene otra capacidad más que de hacer eso entonces así es hay que aportar ¿no? a eso venimos a aportar cada uno desde nuestra trinchera oye pero hay algo bien padre aquí porque ¿cómo nace esta pasión? ¿cómo? 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 porque el libro no nada más tiene los temas que acabamos de comentar sino también trae algunas este algunos pasajes de tu vida donde estuviste en Guatemala te fuiste de misiones pues viviste carencias viviste oportunidades viviste muy cerca en situaciones también difíciles pero hay que no sé si nos pudieras platicar un poquito de esto sí pues la pasión justamente surge de conectar con el interior yo tuve justamente como dice mi mamá estábamos en un ambiente muy acomodado yo estudiaba en la salle económicamente estábamos muy bien mi sueño era ser triatleta me apasiona el deporte de hecho lo sigo practicando y muy novia era también entonces había una gran búsqueda en mi corazón que cuando me encuentro con este dios amor que es el que te quiero presentar con la espiritualidad muchos hemos tenido experiencias negativas por la religión por ejemplo por padres mucha gente se ha en momentos por experiencias que ha vivido se ha cerrado traumas que han tenido por sus papás físicos que ya pues si es mi papá y mi mamá sí pues cómo será dios mucha gente atea pero atea yo digo yo también soy atea de ese dios y es el dios castigador el dios que te condena el dios que te está juzgando de ese yo también soy atea o sea hay mucha gente atea de ese dios pero del dios que te vengo a presentar en el libro es el dios amor cercano con una mirada compasiva que es un poco ya luego Rafa nos enseñaron un cuadro que tiene del rostro de Jesús super humano cercano amigable de ese dios al que te quiero hablar entonces cuando yo tengo esta experiencia con este dios cercano pues entonces empiezo a quererlo compartir y de ahí surge la misión justamente el encuentro con este amor apasionado es lo que me lleva a vivir la misión y cosas bien arriesgadas porque de hecho un misionero me echaba a carrilla y me decían no Mari tú no vas a aguantar tan triquismiquis y fresa pero yo sentía tanta pasión y tanto amor por Jesús que no me paró el miedo a ir a un país desconocido a vivir mucha precariedad a muchas personas entonces pues esa es la invitación que te quiero hacer con el taller yo creo que vamos a abrir otro porque el del viernes ya vamos a la tercera sesión son cinco sesiones es muy cortito para que pronto tú mi idea de esto que es los que nos escuchan es que tú en cuanto lo más pronto posible sea que conectes con eso y entonces puedas creer que esta pandemia y si cambiaste de trabajo o si tuviste alguna pérdida de una pareja porque viviste en una crisis profundamente fuerte o de un trabajo creas que dentro de ti están las herramientas para encontrar un nuevo trabajo una nueva pareja una nueva misión porque no estamos acabados con los problemas entonces para mí es un sueño muy grande que se me dé esta oportunidad a través de estos medios de comunicación porque es despertar más conciencias despertar a más personas que no es lo que está en las noticias lo último que está escrito o sea no es palabra de Dios eso o sea lo que está escrito en lo más profundo de nuestro ser es lo que va a trascender por eso tengo mucha ilusión de poder soñar en este sentido ok nomás repitenos cuándo es cuando das tus talleres por Zoom qué días a qué horas los viernes a las ocho y media de la noche estamos con adultos porque el de jóvenes lo voy a terminar a petición del público podemos abrir otro cómo están accesando la liga para que ellos puedan accesar a ese taller o sea por qué día cuál es tu Facebook por Facebook Marisela Edson Lorzano Casillas al igual que el Instagram Marisela Edson Lorzano y por mi WhatsApp me están escribiendo y yo los agrego a un grupo que tenemos de WhatsApp y ahí les mandamos la liga ¿cómo identifican el grupo? ¿cómo se llama tu grupo? conéctate conéctate bien igual que el libro sí y de hecho sí se va a llamar el programa conéctate con la espiritualidad con la psicología oriental que es la que vamos a hablar ahorita oye qué importante es ahora porque los jóvenes están bien desubicados la verdad es que y me incluyo no porque a todos nos falta eh no soy la única persona a todos nos falta un poquito ubicarnos pero ha habido situaciones situaciones muy difíciles de jóvenes que han hecho cada barbaridad que a veces podemos ver en las noticias y este tipo de talleres nos pueden ayudar mucho para pues poner más a los jóvenes pues con con una conciencia más sana más cercanos a esta espiritualidad y más cercanos a su familia que no se desconecten tanto que no se desquebraje la familia que no se desgarren entre ellos y que sean más útiles si no de hecho fíjate que mi pasión más fuerte sobre todo es con los jóvenes la misión yo estoy en el cerro del 4 con adolescentes y con jóvenes también trabajo y me encanta la juventud de hecho curiosamente también en estos retiros yo entendí muy fuerte que normalmente tenemos esta experiencia no de ver la negatividad de los jóvenes no pero yo entendí muy fuerte que yo necesitaba escucharlos o sea escúchalos porque ellos también tienen muchas respuestas dentro pero como ya los como que los etiquetamos o nos etiquetamos de que no no estoy saliendo adelante y ya me siento mal no o sea eso es lo que tú ves aparentemente pero dentro de ti está un gran manantial por eso la imagen que me encantó que aquí hago el comercial que Sara Arenas una chica me ayudó a diseñar esta portada y hay un matrimonio también que me apoyó con la con la compra de los libros pero también con la corrección y descubrir que cuando tú descubres ese talento que tiene el joven y se centra en su potencial todo eso que vemos que es su lado oscuro por decir así no es solo el lado oscuro del joven yo veo siempre que veo un joven veo su lado luminoso porque al menos eso es lo que me encantó de la psicología oriental no sé si habías escuchado esto de la psicología oriental Rafa sí la verdad sí y ese bueno ahí me gusta mucho porque tiene varias facetas donde uno se puede ir incluyendo en esta parte de la psicología pero sobre todo vas aprendiendo a ser más paciente a ser una persona más tranquila más serena ecuánime de tus pensamientos que estén más enfocados y también te ayuda entre otros ejercicios que te pueden ayudar contigo como persona sí sí de hecho bueno le voy a pedir a mi mamá que hable un poco de la psicología occidental que ya un poco fue lo que estudió y yo te voy a hablar de la psicología oriental sí la verdad es que pues la psicología occidental pues es todo lo que hemos visto exámenes test para que conozcas tu vocación terapias de pareja que donde está acá quien empezó quien fue ellos quieren va a ver quien tiene la razón y la psicología occidental te lleva mucho a veces a más conflicto a veces a mucho más conflicto que no te aclaras aunque hay muchos temas que tocar y que la autoestima y cuando tú descubres que la autoestima es la raíz de todos los problemas la autoestima es que no te amas a ti pero porque yo cuando descubrí que la autoestima la autoestima es saber que hay un dios vivo adentro de ti que te ama así como eres que no te juzga que no te critica que no te vaya a llevar al infierno entonces toda la psicología occidental me llevaba a buscar casi puro lo negativo los miedos tú tienes un trauma de la niñez tú tienes esto y todo esto y tenía yo que regresar todo 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 al pasado todo pasado guau qué rollo y pues nunca acabas verdad pero qué bonito cuando vas conociendo esa psicología que les va a hablar marín que es tan fácil encontrarte con tu ser que es el camino más fácil cada quien lo que le está diciendo rafa muy sabio cada quien su naturaleza su su energía su vibración les va a traer lo que van a necesitar porque no es tú no eres ese tú no eres esa creencia tú eres más que esa creencia tú no eres ese ese persona este sin empleo tú eres más que esa persona sin empleo entonces ahorita viene toda esa una transformación de psicología tan tremenda que como yo siempre digo ahí en el grupo de Alanón que pues ahí nos dedicamos a acompañar a las personas y familiares de alcohólicos de adictos y de todo eso y entonces vemos que una persona se emborracha una persona hace droga pero es un contagio familiar a todos nos afecta a todos y así llámale cualquier enfermedad que uno le da cáncer y todo eso comprendimos la neurosis la neurosis que es el 99% de las personas somos neuróticos codependientes ¿por qué? porque hemos estado pendientes de pendiente de si el otro me habla estoy bien si tengo dinero estoy bien si no me pela si habla mal de mí wow se te cae la capa si no salgo en el periódico si no me no me dan line en el face wow ya nadie me pela pero qué padre cuando yo voy descubriendo que toda ausencia de tanto ruido exterior te va llevando más a que te conectes con la verdad y la verdad es solamente está dentro de ti y este libro te va a llevar a todo esto porque Mario les va a decir dónde lo pueden conseguir incluso aquí en el centro ah ya tenemos puntos de venta sí 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 ¿en dónde estamos? en San Felipe casi enfrente del templo de San Felipe les va a no sé si la ponemos luego en la dirección si no vamos adelante la puedes mencionar y la vamos a poner también en el cintillo enfrente de la prepa 1 el número exacto no lo tengo pero si no te lo vamos a poner ahí en el cintillo y luego está en un café que está por América cerca del templo de la basílica de Guadalupe es también exprésate es un café que está por ahí por esa avenida y también en la colonia San Andrés allá un poco que estaba más lejos pues mandé con una señora que también me puedes escribir a mi whatsapp y ya te ubico la dirección el teléfono para que te comuniques con esa persona y puedas llegar a y por el rumbo que yo estoy que es allá por Plaza Guadalupe cerca de Guadalupe y Copérnico bien entonces todos esos domicilios los vamos a poner ahí en el cintillo este y si no vamos a pasar un diseño con todos los teléfonos y todo para que ustedes también lo puedan adquirir y estaría muy padre que nos dijeras cuál es el costo ciento... está entre 120 y 150 si alguien puede los 150 pues es promover pues la verdad está muy económico creo que es un... bueno considero que el libro es un libro que nos va a servir que es pues no nomás en la experiencia de Marisalet sino que es un libro que lo podemos pasar a nuestra propia experiencia a nuestra propia experiencia de vida y en base a esas experiencias nosotros poder también pensar y ratificar o pensar y orientarnos para que hacer mejor las cosas ¿no? y bueno otro detalle del libro tú hiciste una presentación del libro ¿verdad? sí hace poquito ¿a dónde fue la presentación? ¿cuál? ¿la presentación del libro? la primera presentación del libro este... fue en una cafetería que se llamó ¿te acuerdas donde fuimos? este... fuimos y ahí bueno a ver... lo tengo en Facebook también se nos podemos hacer llegar el link y en... ahí está en Youtube también ah también está en Youtube ajá se los podemos pasar vamos a pasar la liga de la presentación del libro también para que vean un poquito del contexto de quienes están detrás de todo esto ¿no? porque es toda una producción sí 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 y bueno para cerrar este tema que les quería hablar también de la psicología oriental pues ya un poquito la definió mi mamá pero sobre todo va a que tú y ya lo dijo un poquito Rafa y es lo que estoy haciendo en los talleres es la parte de meditar cuando aprendes a hacer silencio a conectar con tu respiración a escuchar tu interior es como vas a encontrar más respuestas por eso la oriental va más a la parte positiva mi mamá un poco contaba la parte como negativa de la occidental porque esta normalmente en la otra o en relaciones humanas como que normalmente nos sale espontáneo echar culpas ¿no? o juzgar y esta va a ver ¿tú qué estás haciendo? que esto es de 100% responsabilidad ¿tú cómo estás interpretando lo que está pasando? entonces lo que hacen en esta psicología es aprender a desconectarte un poco de tus pensamientos porque saben que todo sale de aquí o sea yo pienso que esto lo hemos ido trabajando en los talleres ¿qué pensamientos tengo? porque esto me genera una emoción y de añadidura pues va a ser la acción que voy a hacer entonces cuando yo ya empiezo a desidentificarme de ese pensamiento que no soy yo que es algo que me ha venido del pasado, del futuro los miedos se mezclan muchas cosas cuando te das cuenta que tú estás aquí presente y es conectar con la presencia y lo más impresionante que me encanta de esta psicología es que la presencia es Dios o sea tú estás presente pero en Dios que Dios es amor paz, tranquilidad y te desconectas de esos pensamientos que normalmente se van o al pasado o al futuro aprendes a vivir como más tranquilo ya no reaccionas tanto y bueno es todo un ejercicio porque yo estoy haciendo ese ejercicio y pues a veces me sale y en momentos no me sale ahora pues como todo es como el entrenamiento yo cuando entrenaba pues en momentos tenía caídas o el rendimiento bajaba un poco pero es parte del entrenamiento entonces me encanta esta psicología porque va a eso a que encuentres lo positivo de lo que estás viviendo que conectes con tu ser a que dejes de desidentificarte con esos pensamientos porque normalmente fíjense que lo que pasa en nuestra sociedad de tantos problemas es que estamos viendo como una película de pues de ciencia ficción donde se está destruyendo el mundo y que es lo que estamos viendo ahorita si cada uno por eso yo agradezco tanto este espacio aquí con Rafa porque yo siento y lo de los talleres que estamos llegando a más y que mucha gente ahorita paradójicamente aunque mucha gente está ahogada en el miedo mucha gente está despertando y está con un despertar de conciencia y está viendo algo positivo que nos estamos influyendo entonces esto que decía mi mamá de que nos influimos unos a otros es verdad ojalá tú te tomes en serio tu despertar espiritual porque no solo te va a ayudar a ti sino va a repercutir en tu familia entonces en vez de un contagio familiar negativo va a ser un contagio familiar en la luz en la verdad en la conciencia y en la felicidad oye pues este ya estamos llegando casi al final del podcast y pues comentarles que pueden mandarnos sus e-mails al correo mall896 arroba gmail.com por si quieren pasarnos algún tema en específico y recordarles que los teléfonos de cabina es el 33 23 72 59 93 donde estaremos recepcionando sus mensajes también vía whatsapp aquí en su programa la entrevista y recordemos que la estación es ancor.fm diagonal rafael guión medio pliego y sin más pues estamos casi a punto de terminar el programa quisieran agregar algo algún mensaje en especial que para que se lo lleven aquí nuestros este tanto nuestros radioescuchas del podcast como la gente que nos está viendo en el youtube bueno yo no más les invito a que se atrevan atrévete porque el mundo es de los atrevitos atrévete a vivir en abundancia la abundancia la abundancia es esto que está haciendo rafa que aparentemente no cobra nada pero la abundancia viene de la alegría de la paz y esa es la verdadera felicidad para mí esa es la felicidad y viene en paz y ahí viene la felicidad y lo demás que es lo económico va a venir por añadidura por eso esta otra está trascendiendo el mundo en otro en otro objetivo ya no es ya no es el dinero sino es el amar el amar bien y el desear mejor para ti y desde ahí eso vivir en abundancia y el universo dios como tú le quieras llamar te lo va a regresar porque nunca se queda curada y a mí me lo ha regresado muchas palabras por eso estoy muy agradecida gracias 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 sí pues yo también como termina ahorita mi mamá con esta palabra gracias yo te doy dos herramientas super facilísimas que las puedes utilizar en todo momento y es ese gracias con el que termina mi mamá cuando te vengan pensamientos negativos situaciones esa mente loca que llamaba Santa Teresa también trata de usar le llamamos calculatorias o oraciones como yo confío en Dios estoy en sus manos a decir esa palabra gracias gracias o te amo que son dos palabras de muy alta vibración entonces eso a mí al menos o a nosotros ahora con la pandemia nos ha traído mucha paz que que de verdad estas palabras pues son trascendentes entonces pues yo simplemente agradecerle le agradezco a Dios ya he aprendido a no solo pedirle y ya no pedirle sino agradecerle porque él ya sabe lo que necesitamos y eso me conecta más con él y me empieza a inspirar y de verdad cosas que yo de hecho en sincronía hemos estado ya con varias personas y la sincronía se da porque este va habiendo conexión entre nosotros de lo mismo que vamos queriendo de los sueños o incluso de cosas que le dio luz a una persona ahorita fuimos a visitar a una persona y justo pasó algo que yo estaba buscando entonces como de verdad cuando estás en sintonía con Dios que está en tu ser que es la presencia viva dentro de ti empieza a darse todo por añadidura entonces conéctate con ese Dios que ya ahí tú donde nos estés escuchando unos minutos que cierras tus ojos y conectes con tu respiración ya ahí está él y te va a empezar a inspirar para los pasos que tienes que dar en tu vida no es tan difícil verdad nada más hay que tener voluntad exacto y yo muchas gracias Rafa la verdad estamos para servir yo lo conocí siento con él una una atracción de mucha vibración de mucho positivismo entonces pues uno lo que trae atrae así es que tenemos que ser muy feliz gracias muchas gracias bueno pues están en su programa la entrevista próximamente en el programa de Marisalet y agradecerles a todos nuestros escuchas que estamos aquí en línea nos vemos en el siguiente podcast también el próximo programa de YouTube y recordemos que la estación es Sancor.fm Rafael y un medio pliego en su podcast también nos pueden ver en Spotify y en el YouTube nos buscan como su programa la entrevista en la conducción de Rafael Pliego Castro bueno nos vemos en el siguiente programa y gracias 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 y gracias